¿Qué pasa entre Alemania y Argentina? Entre Alemania y Argentina va a quedar un marcador de 2.0 ganando Alemania. ¿Qué pasa entre Alemania y Argentina? 2-1 de Alemania. Ganan 2-1 Alemania con gones de Müller, todos dos. Yo le pongo un marcador de un 3-1 ganando Alemania. Sí, porque igual se dio un buen partido contra Brasil, un muy buen partido. Igual también vengando algo también del cual ocurrió con el partido de Colombia. Es 2-0 ganando Alemania. Si usted no cree, ya hace otra cosa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.